Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Libertad Noticias. A continuación les presentamos lo que es noticia y tendencia a nivel mundial. Soy Gremar Ferrari. Iniciamos. Se cumple un mes el ataque de Hamas a Israel y del asedio en Gaza, un conflicto que ha dejado miles de muertos en ambos lados y dolorosas imágenes que han estremecido al mundo. La cifra de palestinos muertos supera las 10.000 personas, más de 4.000 menores de edad y 2.640 mujeres, según el Ministerio de Salud que gestiona Hamas en Gaza. En tanto, en Israel han muerto más de 1.400 personas, la mayoría en el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre que desencadenó los combates. En este momento, 240 personas permanecen secuestradas por el grupo palestino. En la franja de Gaza, más de un millón y medio de personas han sido desplazadas representando el 70% de la población. A medida que aumentan las víctimas civiles, Israel se enfrenta a una mayor presión internacional por su campaña militar contra Hamas en Gaza. Nada justifica el horror que están padeciendo los civiles, así lo declaró un portavoz de la Organización Mundial de la Salud. Octubre fue el mes más caluroso en la historia del mundo. 2023 se encamina a un récord mundial por aumento de temperaturas. El mes pasado fue el octubre más cálido jamás registrado en el mundo, alargando una serie de cinco récords mensuales consecutivos. Así lo anunció esta semana el Observatorio Europeo Copérnicus, que pronosticó que este año será el más caluroso de la historia. Estas nuevas mediciones, que en la práctica se traducen en sequías, hambrunas, incendios devastadores o huracanes más intensos, refuerzan los avisos de los científicos de cara a la cumbre climática de la ONU en Dubái, que se estará celebrando el 30 de noviembre al 12 de diciembre del presente año. Podemos afirmar con casi total certeza que este 2023 será el año más cálido. La anomalía es excepcional para las temperaturas mundiales, así lo apuntó este observatorio. La preocupación de los científicos es que las autoridades a nivel mundial deben tomar las medidas climáticas lo más pronto posible para evitar próximos desastres. Una noticia alentadora en el mundo de la salud. Nueva prueba para el Parkinson cambiaría la lucha contra la enfermedad. Un implante modular experimental ayuda a caminar a un paciente con esta enfermedad. La enfermedad del Parkinson es un trastorno cerebral degenerativo, hace que partes del cuerpo se deterioren. Los síntomas relacionados con la marcha se producen cuando las células nerviosas de la zona de los ganglios basales del cerebro que controlan el movimiento se deterioran o mueren. Estas células nerviosas producen normalmente dopamina, pero cuando mueren o se deterioran, la falta de dopamina suele afectar a la capacidad de la persona para moverse, caminar o mantener el equilibrio. El paciente con el nuevo implante medular puede ahora subir un ascensor sin que su cuerpo se quede paralizado. Puede dar un paseo de 5 kilómetros por la orilla del lago sin detenerse y puede levantarse de una silla con facilidad. Tiene 63 años y lleva casi 3 décadas viviendo con la enfermedad de Parkinson. Estas actividades cotidianas eran todo un reto hasta ahora. El estudio publicado esta semana por la revista académica Medicina Natural detalla cómo funciona la neuroprótesis al dirigirse a áreas específicas de la médula espinal con estimulación eléctrica que están asociadas con la marcha. Definitivamente un avance emocionante e impresionante para aquellas personas que padecen esta enfermedad en todo el mundo. Les va a ayudar a facilitar la vida y a recuperar la movilidad. Recientemente se hizo un gran descubrimiento de monedas antiguas por un buzo en las costas de Italia que insinúan un naufragio oculto. Un buzo encontró más de 30.000 monedas de bronce que datan del siglo IV d.C. durante una inmersión en la costa de Italia. Un descubrimiento que podría indicar la presencia de un naufragio según el Ministerio de Cultura Italiano. Todas las monedas recuperadas se encuentran en un estado de conservación poco común y solo cuatro están dañadas. Según este comunicado las monedas datan del año 320 al 340 d.C. y fueron producidas por casas de moneda de todo el imperio romano. El tesoro encontrado en las aguas de Arzachena representa uno de los descubrimientos de monedas más importantes e impactantes de los últimos años. Y un video que se ha vuelto viral y tendencia esta semana es en el momento que un inmenso oso se roba el pedido de Uber Eats en la entrada de la casa de una familia en Florida. Un oso negro robó un pedido de Uber Eats del Porsche de una casa en Longwood en Orlando momentos después de que el conductor lo entregara. Este suceso fue capturado por la cámara de seguridad de la casa. El oso agarró la bolsa con la boca y luego regresó increíblemente por las bebidas. Así lo comentó Nicole Castro, una joven de la casa. Cuando la familia abrió la puerta principal unos 10 minutos después reaccionó asombrada al robo. El video que posteriormente subieron a las redes se ha vuelto viral. Los vecinos de este vecindario dicen que es frecuente ver a osos merodeando y que están acostumbrados a lidiar con el asunto. Lo importante es que la empresa reembolsó a la familia la comida robada. Las autoridades declararon que se estima una población de 4.500 osos en toda la Florida. Por tal motivo, si te sucede algo similar, lo importante es resguardarse y llamar a las autoridades. Amigos, y de esta manera hemos llegado al final del top 5 de Libertad Noticias con lo más importante y relevante de la semana. Soy Gremar Ferrari y será hasta la próxima.